Mi nombre es Juan Pablo Flores de la Torre, estudiante de la maestría en neurofarmacología y terapéutica experimental, haciendo investigación en el área de la biología molecular y transducción de señales bajo la tutoría de la doctora Claudia González y el doctor Carlos Trasviña. Nosotros estamos interesados en el estudio de una de las mutaciones más frecuentes al ADN conocida como 8-oxogonina, inducida por especies reactivas de oxígeno. Queremos evaluar el efecto de dos enzimas de reparación al material genético en una de las células principales del sistema inmune asociadas a la inflamación, con el nombre de células cebadas. Estas células van a ser sometidas a ciclos de altas y bajas concentraciones de oxígeno para simular un microambiente tumoral. Esto con el fin de evaluar ciertas variables, como la producción de agentes inflamatorios conocidos como citocinas, la presencia de agentes dañinos al ADN como las especies reactivas de oxígeno y el efecto de estas enzimas de reparación en las lesiones ocasionadas al ADN.